Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, Frederic Passiur desvela cómo se gestó la estrategia ganadora Scudriere Ferrari en el reciente Gran Premio Italia. Bueno, el jefe del equipo con cuartel central domicilado Maranello, o sea, Scudriere Ferrari, puso su preocupación en el que los neumáticos cayeron al final de la competencia en el reciente Gran Premio Monce. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el francés Frederic Passiur puso cómo manejó Scudriere Ferrari la estrategia en el reciente Gran Premio Italia con el propósito de lograr hacer una sola parada en los pits y vencer por delante unos coches McLaren mucho más rápidos. Y bueno, el jefe del equipo con cuartel central domicilado Maranello pudo observar que pese a las altas temperaturas y el fuerte ritmo que estaban imponiendo ambos monoplazas Naranja Papaya, los suyos estaban teniendo una mejor gestión de los neumáticos. Y bueno, ante eso, los del equipo domicilado en walking tuvieron que hacer una doble parada en pits. Sin embargo, los del equipo domicilado Maranello vieron la oportunidad de hacer un único paso por los pits. Y bueno, sabían que la degradación no se lo iba a poner sencillo, pero ahorrarse aquella parada le fue suficiente para que Charles Leclerc le fue suficiente al monegasco Charles Leclerc para colonarse como ganador en la casa de Scudriere Ferrari. Bueno, sobre aquellos momentos de dudas con el guión de la competencia, esto fue lo que afirmó el mismísimo Basiur. Estoy en el muro de boxe intentando evitar pensar si es posible o no que estamos gestionando la diferencia, que estamos dando un tiempo de vuelta objetivo a los pilotos. Explicó que fue sugiriendo la idea conforme transcurría la competencia. Bueno, es cierto que la carrera fue bastante extraña porque empezamos con una sola parada y luego McLaren presionó un poco más de lo esperado en el primer steam. Y entonces, Norris tuvo problemas delante de nosotros, tuvo que entrar en boxes, queríamos cubrirlo y permanecer en la misma carrera que ellos porque teníamos la sensación en esa fase de que teníamos una ventaja en los neumáticos. Eso aseguró para añadir y bueno, aunque no ocultó que el miedo de que los neumáticos se vinieran abajo, esto no paró y bueno. La ventaja era tan buena que después de 10 vueltas con el compuesto duro teníamos claro que podíamos llegar hasta el final. Entonces nunca se sabe por qué en algún momento puede llegar a un precipicio. Tampoco se quiso olvidar de Carlos Sainz y bueno, el español Oriundo Madrid estuvo cerca de meterse en el podio y sin embargo fue casi imposible al tener unos compuestos más viejos que sus contrincantes y finalizó en la cuarta posición y bueno. Pero no fue así y fue una gestión bastante bien por parte de los dos y al final del día fueron capaces de lograr el tiempo de vuelta objetivo en cada vuelta y de manera muy consistente. Eso zanjó para concluir y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao. Chao.